Arruinando vídeos de terror Esto es una de las recomendaciones que me habéis dejado chicos El reaccionar a este canal Que tendréis en la descripción Que bueno, he subido un vídeo Por lo que estoy viendo, de un canal llamado Luxury No sé qué, que también te atreís en la descripción porque es su contenido Y los va a arruinar, no sé con qué Los va a arruinar, he visto la miniatura del vídeo y es buenísima Recomendación que me habéis puesto Hace dos vídeos en los comentarios Así que si queréis que yo reaccione al vídeo Que tú quieras, ponlo en los comentarios El que tú quieras, y que la gente le dé like, ¿vale? Pero este me ha convencido porque he visto la miniatura Y es buenísima, vamos a ver si me hace gracia Vale, ya estoy viendo que de momento Nada de miedo por lo que está haciendo Este vídeo, por cierto, lo he visto, ¿eh? El original Uy, uy, uy Este vídeo, ¿vale? Pues si no lo sabéis, entraron en esta casa Porque había algo extraño en una persona Que vamos a ver a continuación, supongo, ¿no? Y le voy a grabar a ver qué fenómenos paranormales pasan ¿Por qué pone esa canción? Y a este se le hincha la cara Así, de vez en cuando Vete, me estoy peinando Vete, a mí me está dando miedo, ¿eh? ¿Tommy? ¿Crees que podrías turnar around So we can talk face to face? Tengo miedo, ¿eh? Ay, ay, ay Hola Adiós Pero vamos a ver He de decir una cosa O sea, los está arruinando totalmente, ¿eh? O sea, que el vídeo es bueno Pero a mí me ha dado entre miedo y vergüenza Y con esta canción también O sea, están pasando cosas muy extrañas aquí en esta habitación Con canciones diferentes Esto me da miedo otra vez, ¿eh? Hola, mami Ay, ay, ay Es verdad, era su madre Y están grabando con las cámaras que han puesto Que le va a hacer algo ahí Esto me acuerdo Hola Hola Mami, ¿me abre? Es que ¡Mami! ¿A dónde va lleva esa canción? O sea, está maldito por esa canción, ¿no? Y le pone ahí una carita Pero, ¿qué está haciendo? Ay, Dios mío Este canal, por cierto Se llama Dele Dos puntos D ¿Vale? Que está haciendo estas, como estas ediciones Vamos a ver este de aquí Que es la parte 2 Creo que hemos visto la parte 1 Vamos a ver la parte 2 A ver si me da miedo, ¿vale? En esa parte Hay cosas que me han dado miedo Y otras vergüenza ajenas Sinceramente ¿Quién le han hecho? A ver Vale, este video No sé si lo habéis ¿Qué es esto? Dude, este lugar es enorme Busca No Y ahí le ponen Esta canción encima Es la canción más utilizada En la historia de YouTube ¿Vale? No sé cómo se llama exactamente Pero es la canción más utilizada Vamos a ver esto otra vez Se da cuenta de Se da cuenta De que la estaban hablando O sea que no se daba cuenta Al principio A ver ¿Me estáis hablando a mí? Es que con esta canción No puedo dar miedo Vamos Uy, este video no lo he visto El original Está perreando A ver, a ver Cómo perrea Vamos Qué buen perreo, eh Ahora sin ningún sentido Lo pone a cámara rápida O sea, ya se me ha quitado Todo el miedo A mí este video No me está dando nada de miedo Vale Fijaos ahí en la hora La 1 y 28 de la mañana Todos están durmiendo De momento no pasa nada De momento están todos a salvo Como aquí quieren ser mis amigos Porque me andan poniendo música A ver Ahí se pone a bailar Vamos Y encima tiene música Pero este Este efecto de luz ¿Se lo habrá puesto el editor De este video? ¿O es del original? Eso es lo único que Que no sé Vamos, perrea Perrea Vamos, vamos Se caprea Porque le han quitado la música Pate, te la vuelvo a poner Si quieres Pero vale, vale Ya Qué raro Perdón si les asusté Es que se la O sea Les asusta Porque le han quitado la música Mientras tiene música Baila Mientras tiene música Baila Soy feliz Ahí se la han quitado Se vuelve a poner otra vez La luz así tenue Y atraviesa el techo Perdón si les asusté Qué bueno, eh Correr, correr, correr Correr, correr Ayuda, ayuda Espera, ¿viste eso? Bueno, bueno Lo quiero, lo quiero Porque estás bien vestida ¿Por qué? ¿Por qué está vestida? Pero en algún momento No estaba vestida Pero si no estaba vestida aquí Aquí está en pijama, ¿no? Y de repente A ver, a ver, a ver ¿Y ahora está vestida? ¿Como para salir de fiesta o qué? O sea, tenía un camisón De pijama blanco Y era para de negro Uy, acabamos de pillar un fallo, eh Es verdad Es que fijaos Cómo va a vestir Se meten en el coche Joder Bueno Espectacular, chicos Espectacular Me ha encantado Me ha encantado, eh Este segundo vídeo Incluso me ha gustado más Que el primero Arruinando vídeos de terror Parte 2 Si queréis que reaccione A la parte 1 Me lo dejáis en comentarios Y os vuelvo a recordar Si en comentarios Me ponéis cualquier vídeo Cualquier vídeo Que queréis que yo reaccione Y veo que tiene likes En este canal Porque tengo poca vista En este canal, ¿vale? 3, 4 likes O 5 A lo mejor lo reacciono A lo mejor me lo pienso Y si no, pues Una serie de vídeos Que ya tengo apuntados Que voy a reaccionar Hago esa reacción, ¿vale? Chicos Me despido Nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!